Este año los contratos predoctorales aragoneses se han reducido en un 10%. Estos contratos son la cantera de los futuros doctores e investigadores de nuestra comunidad, perjudicando de esta manera la capacidad de captación de talento de la universidad y de los centros de investigación. Además, ese número de contratos no se indica de forma explícita como en otras convocatorias, porque parte de la subida salarial se ha costeado a costa de eliminar contratos. Nos preguntamos a qué política de fomento de la investigación se acoge su departamento cuando se reduce el número de jóvenes que pueden realizar su tesis doctoral con estos contratos. ¿Esa reducción se debe a un recorte de los fondos disponibles en su departamento para el impulso de la I+.D. en nuestra comunidad? Pues yo le digo que sí, señora Díaz, porque esos datos, lo que nos están poniendo en evidencia, es lo que de nuestro grupo llevamos criticando desde que se presentaron los presupuestos del 2021, porque su departamento, a pesar de que la ciencia y la innovación nos están ayudando a salir de esta crisis sanitaria, no obtuvo más recursos. En el 2021, el presupuesto de la Dirección General de Investigación e Innovación disminuyó un 15%. De esos polvos tenemos ahora estos lodos. Menos jóvenes contratados realizando una investigación puntera en su tesis doctoral. Pero por si este recorte de oportunidades no fuera suficientemente grave, la última convocatoria de estos contratos ha generado otro aspecto muy negativo. Habrá predoctorales del Gobierno de Aragón de primera y de segunda categoría, con doctorandos de primer año cobrando salarios muy superiores a doctorandos de segundo y tercer año. Ya me cansa a mí también escucharle siempre lo que hacíamos nosotros, lo mal que lo hacíamos, cuando usted está aquí para gobernar y mejorar su departamento. Eso es a lo que usted ha venido. Usted sabe muy bien que Aragón está a la cola de España en inversión. En I+.D. hemos bajado un 5% respecto a 2019 y hemos perdido también un 5% de personal en actividades de investigación. Aragón está a la cola de España en inversión.